El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Extensas colas y aglomeraciones se registraron esta mañana en vacunatorio de la institución educativa Jiménez Pimentel de Tarapoto. Este hecho causó malestar a los pobladores que acudieron para recibir la segunda dosis contra la COVID-19. Exigieron al gobierno regional de San Martín instale más vacunatorios. Empezarán recolección de firmas para solicitar cierre de Resto Bar que funcione en el Girón Arica cuadra 5 en la parte baja de Tarapoto. Don Jorge López, vecino del sector, refirió que estaban cansados de los ruidos molestos y de la alteración a la tranquilidad. También de la cantidad de gente que llegaba casi todas las noches a dicho local. Pobladores recolectan petróleo que recorría el desagüe en la zona de Punxana, en Iquitos. Vecinos que viven encima de quebrada por donde discurren las aguas hervidas y la basura. Juntaron en baldes el combustible que no se conoce de dónde provenía. Unigás rinde más que los demás.